Si antes lo digo, madre mía, hasta que no cierre la vela, no sueltes la pela. Así que, bueno, buen día, muy buen día. La vela de diario está poniendo bonita, sobre todo la de la dominancia del USDT, ahora lo vamos a ver, y el miedo extremo, miedo extremo, miedo extremo, eso empieza a ser bueno. Recordar que hace poco decía, no estamos en suelos, no estamos haciendo retrocesos importantes, ¿por qué? ¿Por qué además se nota eso? Porque no hay gente cagada. Ahora sí, ahora sí hay gente con mucho miedo, y además por los comentarios se ve que más todavía. Y eso es lo que lleva mercados muchas veces a posibles suelos. Esto ha terminado. Todavía no tenemos una formación de suelo clara, tenemos un pequeño rebote, vamos a ver qué pasa a lo largo de la semana que viene, en la que deberíamos ir a probar algunas de las resistencias que hemos dejado que antiguamente eran soportes. Y a partir de ahí, veremos a ver qué es lo que se sigue degranando. De luego, la fase 2 ya está. Llegaremos a la fase 3. ¿Se cumplirá? ¿No se cumplirá? Vamos a ver, de momento, la vela del día es muy, muy, muy buena. Y para ser viernes, ni te cuento. Ahora, vamos a ver cómo nos dejan para jugar durante el fin de semana, que ahí tenemos otra parte que también tiene su complicación. Así que, bueno, vamos a ver. De momento, decía Concepción Arenal, el dolor, cuando no se convierte en un verdugo, se convierte en un gran maestro. Es decir, si ese dolor no te ha machacado, no te ha hecho polo, has aprendido cosas. Y espero que de estos días, muchos de vosotros hayáis aprendido cosas. Sobre todo, capital es el riesgo, cómo gestionarlo para próximas operaciones, próximamente, que se puedan dar, que los podéis gestionar de una forma, digamos, más tranquilita. Más zen, sobre todo, centao. Es como hay que hacerlo, centao. Vale, vamos a ver el mercado directamente, vamos a ver cómo está. Y EELS, comenzamos. Aquí. Bueno, 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 lo primero que tenemos que ver es ese índice de miedo extremo. Aquí lo tenemos, está en 29. Ayer, en 44. La semana pasada, en 47. El mes pasado, en 75. O sea, hemos ido con canguele, 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 a canguele extremo. Todavía puede ir a más. Sí, pero bueno, vamos a ver si a lo largo de la semana y a lo siguiente se recupera un poquito. Esto, esto indica, indica buen momento de compra. Pero no solo eso lo indica, lo indican más cosas, muchas más cosas. Ya lo dije hace varios días. Todo lo que estemos por debajo de esa media que nos indica lo que vamos a ver ahora son compras, son compras, si es que ni más. Vamos a ver, venga. Por ejemplo, por ejemplo, aquí. Pan, a ver, venga. Sign as por un lado. No, aquí. Decíamos. Y vamos a actualizarlo, porque si no, no tenemos ese rango horario, que es el que mola. Bueno, si lo ponemos en riesgo, tampoco íbamos a estar mal. Fijaros. ¿Cómo? Hemos pasado por debajo. Todas las compras que hagamos por aquí debajo son compras muy, muy, muy buenas. También, además, tenemos que tener en cuenta otra cosa que con Bitcoin todo lo que compremos por debajo de la zona de 58 cash, es decir, la línea amarilla de media de 200 ciclos, le estamos ganando mogollón al resto de jugadores nuevos que acaban de entrar con los ETFs, porque su media está más alta. Está en 58.300, más o menos. Con lo cual, estamos haciendo una muy buena jugada en el medio plazo. Para mañana, no. La voy tampoco, pero en el medio sí. Bien. Por otra parte, detalles importantes a tener en cuenta. Vamos a ver aquí. Primero, si antes lo digo, antes la liamos. Esta mañana que he dicho, a ver si esta vela que está tan arriba a lo largo del día se nos convierte, y si fuese rojo ya ni os cuento, en una Morning Star que luego hiciese esta zona bajista, descendiendo, ¿hasta dónde? De momento, pues, tenemos un primer soporte en 5, 16, tenemos luego un pívote en 5, bueno, ya veríamos a ver cómo va, ¿no? Pero si esto va bajando, a lo mejor baja durante el fin de semana, ya primero de la semana que viene, preparándose para otro rebote, ya lo veremos, ¿vale? Paso a paso. Esto no es una bola de cristal y vamos a ir a... Y también sabemos, además, que tiene esta dominancia que es tendencial. ¿Qué significa que es muy tendencial? Que cuando llega a la parte de arriba, empieza a caer. Al principio, evidentemente, genera, ¿veis? Esta caída sin generar demasiada caída, pero luego cae. Llega a un máximo y cae. Llega a un máximo y cae. Llega a un máximo y cae. Llega a un máximo y... Igual que en este caso, cae, intenta aguantar y finalmente cae, ¿vale? Entonces, es muy tendencial en ese aspecto. Es bastante fácil, entre comillas, de seguir, ¿vale? Dicho esto, de momento, esta línea de tendencia nos haría de soporte, ¿sí? Esto en cuanto a respecto a Bitcoin, ¿qué ha generado? Pues, el rebote que hemos hecho. Fijaros que tiramos esta línea de tendencia con un toque, dos toques, tres toques, y, joder, qué pesadito con los futuros del CME. Ya, pero es que son los que mandan. Nos guste o no nos guste, ¿vale? Entonces, tenemos esos tres toques clavaditos dentro de la línea, rebote, y ahora tenemos que empezar a probar resistencias. Primera, el mínimo marcado anterior, justo donde estamos. Primera resistencia. Segunda, pues, evidentemente, lo tenemos en la zona de 58, 800 aproximadamente, con esta caída aquí. Tercera, y ya más importante, la zona de 60.000 que va a ser para nosotros un pequeño yugua, no sé, que de repente se pase bien, ¿vale? Se pase con cierta claridad. Zona muy importante a alcanzar y clave, la 64, ¿vale? Este pivote de aquí, vamos a marcar esta línea de tendencia ahí, ¿vale? Con un toque aquí arriba. Tenemos un cuasi toque ahí, toque aquí. Vamos a ir viendo cómo todo esto se, bueno, pues, al final cómo sale. Veis que estamos tirando y vemos que de estos mínimos parece que estamos haciendo, generando una especie de cuña bajista muy apreta, para mi gusto demasiado apreta. Yo no sé al final en qué quedará todo esto, ¿vale? Pero, de momento, el meneíto que le han metido al mercado, que mucha gente creía que no era posible, pues sí, ha sido posible y los tenemos desde máximos, hemos conseguido llegar a bajar un 27, 28%, por fin, no hemos llegado al 30%, pero bueno. En cuanto a objetivos, vamos al lío, porque hay cosas que son, hay que ver y tenemos que, vais a ver por qué es. Bueno, de momento la fase 2, que la hemos atravesado, bueno, vamos a ponernos aquí, tenemos un toque, dos toques, tres toques, igual, la fase 2 la hemos atravesado, hemos tocado mínimos en esa línea de tendencia, hemos recuperado y estamos sobre ella, bien, esto es bueno, esto es positivo si eres alcista, ¿vale? Si quieres bajar a la fase 3, bueno, pues ya deberíamos saber en esta zona de soporte, pero todavía, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Ir a retestear arriba estos mínimos, como hemos visto antes, 58,800 aproximadamente, y ver si somos capaces de pasarlos. De momento, la de la de diario es buena, si termina en verde ya ni te cuento, ¿vale? De lo malo. Ahora, hay otra cosa más importante, dos cosas que tenemos que ver, una, el RSI. Fijaros, como a lo largo del día ha estado perdiendo esto, diciendo, nos vamos al guano, y al final, está cerrando en la línea de tendencia perfecta. Vamos a ver cómo cierra al final del día, que es lo importante, ¿vale? Punto número uno, y también es una cuña descendente, que ya sabéis lo que pasa con las cuñas descendentes. Por otro lado, importante, estos señores, a ver si me carga, del CME, qué curioso, es alucinante cómo han abierto con un pedazo de gap tremendo hasta aquí abajo, pero al final, guau, guau, está justo por encima del cierre que tenía aquí de mínimos. O sea, ha sido algo calculado, calculado. Entonces, ahora tenemos dos cositas, ¿vale? Que tenemos que vigilar para la semana que viene, porque estos cierran hoy, se van de vacaciones y hasta el lunes, pues nada. Ir a la zona de soporte que ahora mismo vamos a cambiarla en nuestra plantilla, le decimos que es una zona de resistencia, ¿vale? Ya no es un soporte, es una resistencia porque lo hemos perdido, tenemos un pivote, ahora, este pivote es el juez. Si me voy arriba y lo paso, bien, si me voy arriba y no lo paso, prenillo, ir a la zona de soporte mágica que tenemos. Esta zona de soporte mágica que hay aquí, ¿dónde nos podría llevar? Pues volvemos a medir desde donde estamos hasta la parte inferior, que es todo el soporte y sería un 10,5% de caída. Esto, si lo trasladamos en Bitcoin, ¿qué pasa? Un 10,5%. Pues que mágicamente nos lleva a la zona de, bueno, estos mínimos en la zona de 50, 600, entre la zona entre 50,5% y 52,5%, ¿vale? Que es la zona, es una zona clave, Ya eso ya creo que lo sabemos hace mucho tiempo y bueno, pero la realidad y esa la que nos tenemos que ceñir, ¿vale? Es que tenemos una línea de tendencia donde vienen las mechas y está cumpliendo a la perfección, lo está haciendo muy bien y de momento estamos rebotando. Importante, el cierre y más importante puede ser en semana, ¿vale? fijaros como esta pedazo de vela semanal hemos venido y un cierre por encima para empezar de donde estamos ahora sería más o menos decente dentro de lo malo, pero, oh, pero, un cierre por encima de 59,000 o en la zona de 50,000 sería mucho mejor, bastante mejor. ¿Para esto que necesitamos? Pues que hoy termine de haber un arranque interesante y a lo largo del fin de semana igual, se consigue acerrar una vela un poquitito mejor. ¿Qué ha venido a hacer esto que reclamamos desde hace tiempo? Y quiero que os fijéis en algo que es súper importante. ¿Qué decía yo a lo largo de las semanas? Que el volumen estaba bajando. ¿Qué acabamos de hacer? Cambiar esa pauta de volumen descendente a desde el mínimo ya llevamos dos semanas de volumen ascendente. A pesar de haber hecho un martillo o una vela descendente pero empieza el volumen a moverse y eso es lo que hace falta que haya intercambio que haya volumen si no hay volumen no hay paraíso. ¿Vale? Y esto es lo que tenemos que tener muy 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 claro. ¿Vale? Bien dicho esto si miramos el volumen horizontal ¿Vale? Otro detalle que hay que tener en cuenta a lo largo de este movimiento vamos a ver desde aquí. ¿Por qué desde aquí? porque es el arranque el inicio del ciclo. ¿Vale? Quiero ir ahí. Venga a ver que me dé bien. ¿Qué tenemos? Vemos que en la parte de abajo ha habido mucho volumen aquí ha habido mogollón y desde que llegaron las noticias ¿Vale? De lo que fue final de octubre ¿Se van a aprobar los ETFs? Subimos hasta aquí. Enero tal ¿Se aproban los ETFs? Vamos hasta aquí. Entonces subimos muy rápido pero el volumen en el mercado ¿Vale? A ver esto es Binance pero bueno no deja de ser el mayor intercambio. No ha habido demasiado volumen ¿Que ha habido mucho también en ETFs? Por supuesto que sí que ha habido mucho en otros si nos vamos por ejemplo y es algo que tenemos que ver ¿Vale? Si nos vamos aquí al BLX el BLX es el índice el índice de Bitcoin y vemos lo mismo bueno vemos que al final hay una zona clave en la que hubo mucho volumen o bastante volumen también vemos aquí que tenemos una zona en la que con todo este movimiento hemos acumulado hemos generado una estructura importante pero vemos que entre esta zona que tendríamos un soporte de volumen en 43 más o menos ¿Vale? Vamos a marcar una línea ahí ¿Vale? En 43 para ver este índice que tenemos aquí y esta zona aquí hay un hueco y fijaros que tenemos una zona aquí prácticamente vacía ¿Que es la zona que hay? Entre entre los 57 donde estamos ahora y los 51 esa zona está vacía ahí no hay una mierda ahí no hay nada ¿Vale? Si vamos ampliando y vamos a coger lo que es todo este arranque ¿Vale? Desde aquí lo quiero desde ahí ¿Vale? Que fue el arranque de decir bueno llegan los ETFs los aproban los aproban aquí esperamos a que los aproben los han aprobado RUM grandes compras ¿Vale? Volvemos a observar que tenemos esta zona ¿Vale? La zona de 53 perdón mogollón 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 de volumen ya lo hemos visto anteriormente tenemos esta otra zona en 53 ahora ya nos marca 52 ¿Vale? Con una posible zona de soporte de volumen buena pero aquí hay un hueco un hueco muy importante en el que no hay nada de volumen entonces perder esto puede ser facilísimo pero facilísimo ¿Vale? Estamos en semanal y aquí no hay una castaña de volumen ¿Veis? Que desde aquí aquí no lo hemos perdido y aquí hay un hueco que debe verse aquí nadie ha comprado nadie ha intercambiado se volvió muy loco y por eso no hay volumen hasta los 52 que es donde encontramos el primer escollo de volumen cuidado ¿Vale? Volvemos a ver el ciclo completo para que lo veáis desde el suelo ¿Vale? Como en la zona de suelo si se acumuló mogollón en esta otra zona que estuvimos bastante tiempo también la zona de los 27 a los 30 también se acumuló un mogollón para romperla lo que hizo falta fijaos todo esto hizo falta para romperla posteriormente van a llegar los ETFs venga noticia empezamos a comprar la noticia quedamos parados esperando la noticia fijaros que lo normal era bueno llega la noticia y bueno veremos a ver empezamos a subir acumulamos todo esto por el fondo de los ETFs y al final no se han probado soportes ni en volumen ni en nada entonces aquí tenemos una pequeña zona en 42 bueno 43 que vale te lo compro tiene volumen puede ser un soporte y luego tenemos una pequeñita aquí en 51 ya está entonces pero este hueco que hay aquí este no puede no perdonar y este el de 43 es muy posible ir a por él vale no nos volvamos locos y vemos que además tenemos una zona importantísima vale una confluencia tenemos dos importantes vale una confluencia muy clara que tenemos aquí en la zona de 43 con esta línea de tendencia ascendente si y luego tenemos otra que podríamos seguir lateralizando lateral descendente que es en esta zona de 52 con la línea de tendencia vale ahí hay dos muy claras yo no digo más porque creo que a partir de aquí cada uno debe de tomar sus propias decisiones y saber hasta dónde hasta dónde debería de cubrir vale todo lo que haga ahora bien también os digo evidentemente todo lo que sea por debajo ya de esta zona de 52 es un regalo los 48 este máximo que hay aquí es una perlita muy maja toda esta zona y para que bajase hasta 42 tendría que ver un hecatombe importante puede haber una noticia que lo haga y fijaros como a medida que vamos subiendo tenemos una vela buena aquí tenemos otra vela buena de volumen vale en 44 y aquí empiezan a caer entonces yo considero que 48 que es donde digamos empieza esto a generar una zona de soporte por volumen bueno es una posibilidad vale es una posibilidad interesante muy interesante que hay que tener en cuenta con lo cual podemos marcar aquí vale más o menos en esta zona también otra zona de confluencia que puede ser bastante interesante luego va a depender de la fuerza que tengamos para rebotar al alza vale hasta mañana no tenemos más datos porque esto es con la caída de ayer entonces como no tenemos el BLX cierra cada 24 horas mañana tendremos los datos y lo iremos repasando para ir viendo todos juntos un poquito como puede evolucionar esto bien visto un poquito con el volumen lateral las opciones que podemos tener y yo ya sabéis que me gusta ser realista vale tenemos que ver también el RSI como puede evolucionar estamos en una zona empezamos hasta una zona de soporte que viene hasta la zona de 47 puntos RSI más o menos entonces ya que ya le queda bastante poquito para llegar a estas zonas en las caídas anteriores veis se apoyó se apoyó se apoyó y a partir de ahí rebota 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 y en tu culo explota pues puede que pase algo similar pero bueno esto ya es algo que iremos evolucionando con el tiempo en cuanto en cuanto a medias móviles otra cosa que tenemos que ver muy bien vale lo que son zonas de soporte y resistencia por medias móviles volvemos a insistir vuelvo a insistir porque esto es importante vale en semanal la media de 50 podríamos ahora desde aquí seguir en este canal veis que el canal que tiramos semanal que tiene un 50% ahí de canal tenemos la parte de mínimos si nos vamos a diario vemos que ese canal es bastante claro vale en toda esta zona aquí pam 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 hemos ido arriba a intentar dos veces una y dos con un doble techo boom hemos venido a cerrar ese doble techo vale y seguimos dentro del canal es decir la mágicamente mágicamente el cuerpo está cerrando por encima justo vale de esa zona de soporte marcada aquí que marcamos el otro día recordar vale que marcamos en diario que si lo veíamos en semanal bueno pues cambiaba un poquito la cosa vale porque la zona de soporte semanal era esta línea verde horizontal si que la hemos perdido pero ahora está buscando un nuevo soporte semanal si lo genera aquí podríamos rebotar hasta el 50% del canal que está en 63 ojo a este dato vale pero va a depender también de cómo cierre la vela semanal y de las ganas que tenga el mercado de venir aquí a la media de 50 techen en la zona de 47 500 dentro de poco 48 en todas las pantallas bien a mí me gusta a mí me gusta bastante cómo está cómo está la cosa en general si le quito por ejemplo las medias venimos aquí al ojito y le digo vamos a ocultar indicadores vemos un poquito con menos ruido todo esto vamos a quitar algunas líneas antiguas que ya no no valen para mucho esta zona la voy a quitar para que no nos moleste tanto porque ya sabemos que es la zona de máximos y así vemos bastante más claro donde narices estamos con este canal que estamos generando vale la parte de máximas está bastante claro la parte de mínimos vale yo creo que también creo vamos a traerlo ahí en su sitio entonces tenemos un mínimo dos mínimos tres mínimos evidentemente podríamos inclinar un poquito más ahí y ampliarlo arriba pues sí más o menos vale pero se nos va un poquito aquí pero bueno más o menos como son zonas para tenerlo un poquito más ajustado más más bonito entonces dentro de esa zona de soporte la hemos perdido y en el día de hoy además está clavada porque está al límite vale de esta mecha inclusive podría decir que podría estar un pelín más abajo pero bueno tampoco tampoco hay que ser más papista que el papa pero la zona de soporte yo creo que está clara vale de lo que es el cuerpo de apoyo a lo que es la mecha y aquí de momento nos hemos salido y estamos volviendo a entrar dentro con el cuerpo si cerramos en verde esto sería muy muy positivo bien mis medias por favor que yo me entiendo con ellas hay gente que me dice cuántas rayas digo no son rayas son líneas copón respecto a ahora mismo como estamos tenemos está clara la zona de soporte creo que la tenemos bastante clara de momento y tenemos 56 y medio con este pivote mínimos y ahora mismo también tenemos otra zona muy clara en 53.600 creo que esta zona de confluencia de la línea de tendencia con la zona horizontal de esta zona de soporte que hemos venido a probar ha servido como para un rebote importante y vemos como en diario también el volumen ha ido subiendo y eso ha provocado que el volumen semanal también insisto nuestro RSI toque y toque de momento lo está respetando cosa que también es una jarta de bueno bien en cuanto al total el total market que le pasa bueno pues igual desde la zona que teníamos marca de soporte toma los besitos y rebota importante sería que a lo largo de la semana cierre por encima de esta mecha de aquí y si es posible se acercase a la siguiente a la zona de los 2.11 trillones la dominancia de bitcoin en el día de hoy ha tenido un punch alcista pero al final se ha desinflado un poquito porque como ha habido confianza se desvía el dinero ¿dónde? pues un poquito que fijaros que esta mañana estaba machacando el USDT y el USDC pues al asalto es un poquito para el rebote el USDT que baja o sube un 0.71 en dominancia y el USDC un 1.76 más de un punto por encima en su ascenso está empezando a comerle ya la tostada poco a poco al USDT y ojo porque se le irá comiendo y vamos a ver en el momento que esto pase del 3 y este baje del 4 va a empezar una lucha encarnizada tremenda hasta que no haya una dominancia más clara del USDC yo no creo que vayan a hacerle mucho más daño al USDT más del que ya le están haciendo que se lo irán haciendo poco a poco le irán cerrando las puertas y bueno pues poquito a poquito habrá que hacer eso porque si se cargan el USDT de golpe saben que se cargan en el mercado y eso le interesa más bien a poca gente por su parte el dólar ha venido justo está justo en la zona de soporte no sé cómo va a cerrar yo creo que cerrará más o menos ahí si se va un poquito más abajo bueno pues tampoco pasaría nada pero yo creo más o menos en la zona en la que está va a cerrar eso es bueno está confirmando un cierre por fuera pero bueno ya lo hizo aquí y al final recuperó depende de las noticias que tengamos la semana que viene esas noticias del trabajo las noticias laborales que a mucha gente ay joder qué mal qué tal eso son buenas noticias para el mercado ¿por qué? porque significa y el mercado lo que está intentando hacer es descontar que en septiembre bajen los tipos de interés y eso va a ser un 20 para el mercado importantísimo se piensa que en septiembre una y posiblemente en en diciembre otra ¿vale? bueno por otra parte Pepe hablábamos esta mañana las compritas en Pepe ya estamos en beneficio de las compras realizadas así que a partir de aquí si sigue rebotando que imagino que mañana tenemos un sábado sábado y día de altcoins fijaros el volumen cómo ha subido a lo regado de esta caída el volumen iba subiendo y en esta recuperación pim pam toma la casitos por eso la dominancia del USDT y el USDC han caído de cómo estaban esta mañana estaban subiendo un 3 y pico un 4 y pico y a poquito a poquito porque se ha ido el dinero y se está yendo a recuperar las altcoins en el día de hoy tenemos buenas recuperaciones a ver podrían ser un poquito mejores sí ya lo sé pero hay muchas 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 sangre por ahí pero hay algunas que están recuperando bastante bien bueno los cortos de bitcoin que caen otra vez a apoyarse al 50% del canal esto es bueno la rechaza una vez la rechaza a veces quitando todo este rechazo pero que vuelva a intentarlo y le rechacen es bueno si eres alcista ya ves yo principalmente soy alcista ¿vale? pero realista alcista pero realista ¿vale? bueno Bansai, Neblio, Lend aquí vemos pues bueno bastante hemorragia al principio los presearch, Jordi y ya empiezan a haber cosas más interesantes pues como Rat, Bake, Arbitrum está sufriendo demasiado Arbitrum ¿no? hace tiempo que no lo veo lo tengo en cartera pero fíjate fíjate si tengo 100 dólares o algo así o 75 dólares en la cartera pero vamos que no los he tocado ahí está ah por cierto aparte aprovechar de todo esto la cartera sigue en positivo por cierto además también Arbitrum está en un punto en el que está para comprarse pero bueno eso ya cada uno aquí un poquito más de hemorragia TKLV OP también está sufriendo un poquito además había soltado bastantes tokens pero se nos ha venido esta línea de soporte y a partir de ahí parece que quiere empezar a recuperarse o por lo menos encontrar un suelo ya que ha llegado también a una zona de sobreventa los monitos de IP1741 los Titan Arena también Polis también sufriendo bastante SNX 667 bueno pues ha tocado este otro mínimo que había aquí a partir de ahí seguramente empezará a generar una zona de suelo Litecoin 6% a la baja wow tremendo castañazo para Litecoin con un mínimo dos mínimos tres mínimos cuatro mínimos que están en una zona en la cual debería debería rebotar puede sufrir más sí claro si esto es así Filecoin también está por aquí Lina Matic Matic hace tiempo que no la vemos 5,66 bueno pues zona de mínimo están sufriendo este ciclo Matic bastante mal Gala Games un 5,44 yo creo que también muy bien esta zona que habíamos marcado se ha venido a la zona a rebotar bien a ver si empieza a generar ahí un suelo Polis a la zona de 0,13 nuevamente dando zonas de compras Matic ya lo hemos visto contra el UST que bueno está pues eso en esa zona que teníamos Tacatas vale más o menos marcada estos máximos que hubo históricos a esos apoyos zona de apoyos bueno pues está apoyándose en ella veremos a ver Fed sufriendo un 4,96 Lead Ondo que Ondo lo ha hecho bastante bien pero esta zona del pivote la ha perdido está ahora luchando por recuperarla está bastante bien porque fijaros que el precio está realmente por encima de los cierres en diario con lo cual está muy bien el pivote está marcado más o menos en esa zona de mechas así que lo está haciendo de libro Rem HNS también otra de las que en esa zona de soporte igual ha perdido mucha gente pensando que aquí si hubiera el carajo ahora se recupere y posiblemente pueda empezar a rebotar INJ 3,4 de lo mismo otro 4% RUNE un 4,19 Viberade también un 3,88 igual veis zona de soporte y a partir de ahí pues parece que quiere empezar a ir a la alza vamos a ver que tal se desarrollan a lo largo del fin de semana que va a ser muy muy interesante esto en cuanto a las pérdidas pero los beneficios algo hay no es que sean muchas pero fijaros ED un 24% TIR un 23% DB un 11% NOIA un 10% RUT un 10,38 fijaros como su línea de tendencia la está respetando a la perfección vale aquí parece que ya se iba para arriba bueno pues en estos días le ha pegado un castañazo y vuelve a recuperarse está muy potente vale RUT NACA Nakamoto Games 8,86 igual de zona de compra rebota hoy ha tenido un día brutal pero brutal vale y esto es uno de para mí uno de los grandes del ciclo vale que vuelvo a insistir desde mínimos hasta los máximos que ha hecho bueno desde esto mínimo no vamos a ir a los otros estamos hablando de un 5357% que no está nada mal Tezos también está por ahí recuperándose Trias Compound un 6% otra que ha sufrido demasiado más de la cuenta para mi gusto en este ciclo no es capaz de romper algunas resistencias que debería romper pero fijaros la recuperación fantástica que está haciendo de perder toda esta zona de soporte y era súper importante hay que la perder ah no 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 venga para arriba entonces nos están marcando puntos muy buenos Solana tres cuartas de lo mismo vale después de haber estado besando la zona de 1,23 vale con este mínimo que ha hecho 1,21 fíjaros yo me había pensado que era 1,23 1,21 como recupera hasta 1,34 o sea esto es tremendo tened en cuenta que la gente que haya comprado 1,21 yo me he besado en 1,23 es un ha estado en un 12% está en este momento un 11% en un día vale muy bueno muy bueno Solana en este caso vamos a ver si esta línea de tendencia la rompe y es capaz de romper ese soporte que hay haciendo un doble suelo como hizo 1 y 2 suelos y se fue a la línea de tendencia pues aquí ya ha hecho 1 está haciendo el segundo pues si se nos va esta línea de tendencia estaríamos en la zona de 1,73 y eso es un dineral desde donde estamos ahora ya no digo desde donde ha caído hasta ahí estamos hablando de un 28% 29 es un montón de dinero vale Río 5,33 también otra de las grandes que está aportando muy muy bien a lo largo del ciclo que está haciendo de maravilla pues igual tierra de nadie pero venga llegó reboto y a ver si consigue esa zona que ahora es una resistencia pasarla Boston Protocol Bet 2 también Polkadot también está en lo suyo igual un poco tierra de nadie pero bueno esta zona que hay aquí un pivote el pivote perdido vamos a llamarlo vale pero está claro que es un pivote bueno pues ha llegado y pum Polkadot también un 4,21 igual veis un pivote muy similar y lo recupera la misma zona si es que al final son todas muy muy similares por eso cuando alguien me dice ¿cuánto tiempo tienes que estar para analizar todos los días? por 10 minutos porque el análisis de ayer vale hoy y la mayoría de las algo y se comportan igual muchos valores se comportan igual y no hace falta hacer mucho pero lo mejor de todo es especializarte en 5, 10 valores como mucho más no a partir de ahí con eso tienes todo hecho aunque al final lo que hacemos es traer 3 o 4 yo entre Bitcoin el cacao y poco más ya lo tengo de la Hasgrave fijaros vale toda esta zona que teníamos marcada que aquí es una zona de resistencias fue un soporte fue soporte hace que la pierde rebota y boom vale aquí hay una psicología de masas tremenda ¿por qué? porque perdía la zona de RSI por debajo y de repente hace boom reboto mucha gente pensando que se va al carajo y de repente rebota y como rebote un poco más pues fijaros como se venga a esta zona a esta parte de arriba pues desde la parte inferior hasta aquí un 35% hasta este pivote que hay aquí chiquitito ya no digo más arriba vale un 35% entonces gente que aquí ha vendido en pánico vale ahora si la quiere comprar la tiene que comprar más cara y eso es lo que pasa con el mercado vale hay gente que ya sabe mucho del mercado y empieza a hacer las jugadas que se hacen en futuros en el mercado tradicional y más ni menos en fin vamos a ver cómo cierran estos señores y qué deciden hacer la semana que viene porque todavía tenemos ya os digo un camino de un 7 y pico por ciento más o menos de caída y que nos podría llevar a esa zona que hemos marcado vamos a terminar con Bitcoin Bitcoin en 4 horas creo que es una buena forma de verlo vamos a apagar todo para que veamos cómo el precio y el volumen empiezan veis ha habido mucho volumen ha subido estamos subiendo el precio el volumen sigue sigue siendo muy bueno o sea este volumen de rebote es tan bueno como este de caída así que aquí hay una zona de intercambio brutal en la cual ha habido una demanda importantísima y esa demanda se ha comprado la oferta que se ha generado ha sido vamos tremenda pero la demanda ha sido brutal vemos también como el RSI tiene una línea de tendencia descendente que se ha roto ir a apoyarse a ella para seguir y aquí ahora una zona de dientes importante pasar la zona de 50% en 4 horas es algo clave para tener para poder tener una recuperación decente pero bueno vamos a ver que tal se comporta y en diario 3 cuarta de lo mismo vemos la vela la vela es tremenda fijaros como está ahora mismo peleando con esta zona ha estado más arriba ya pero esta zona de las mechas entonces importante esta zona de cierres que tenemos aquí 58 300 aproximadamente acercarnos lo más posible a ella a lo largo del fin de semana sería muy bueno pero tampoco generar un gap con los futuros del CME porque ya sabemos que estos señores son los que mandan y si nos pasamos de la cuenta pues bueno luego pasará a lo que pasará importante su vela de diario es muy diferente a la nuestra cambia varía un poquitito pero vemos como estos cierres pues está el precio intentando alcanzar esos cierres no cerrar por debajo eso sería tremendo eso sería lo ideal y si nos vamos al mercado de 4 horas 3 cuartos esta recuperación es excelente vamos a ver como cierran hoy muy atentos a lo que hagan y lo he dicho chicos mucha paciencia cubrir bien esas posiciones y como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao y que la paciencia